Desde hace casi 40 años, Fitur reúne en Madrid a todos los países del mundo para mostrar sus atractivos turísticos. Granada no es ajena a esta feria y un año más, de la mano del Patronato Provincial de Turismo y dentro del pabellón de Andalucía. Todos los agentes relacionados con el turismo de la provincia, hace las maletas con folletos, bolsas y regalillos, pequeños detalles... ...con la intención de enseñar y convencer a los visitantes y turoperadores de que Granada es la mejor opción para pasar sus vacaciones. Y parece que así ha sido, porque en 2017 la provincia de Granada ha superado los 2.800.000 visitantes, rozando las 5.800.000 pernoctaciones. Pero estos datos los conoceremos de primera mano en un rato. Ahora vamos a enseñarles el pabellón en el que se encuentra Granada. Este es, es el pabellón número 5, uno de los más grandes de la feria, que ya han visto cómo estaba. Una feria que se inauguraba oficialmente a las 10 de la mañana por los Reyes de España, aunque en esta ocasión no han visitado el pabellón de Andalucía. Un espacio que tiene un diseño más abierto que en años anteriores y también mucho más colorista, y en el que esperemos que Granada y todos los empresarios relacionados con el turismo consigan más negocio y sobre todo más visitantes. Este era el momento en el que la presidenta de la Junta de Andalucía llegaba al pabellón de la Comunidad Autónoma y Susana Díaz saludaba a los alcaldes de las capitales de provincia. Y se acercaba a la provincia de Granada en esta jornada inaugural de Fitur, en la que Lorca y su año han sido uno de los temas del día. La llegada del legado a nuestra ciudad, del legado de Federico García Lorca, a nuestra ciudad, va a marcar un antes y un después. Ya no solo, porque llegará a partir de marzo podemos contar con una exposición, una habitación propia, en nuestro centro Lorca, que no solo es un centro magnífico, sino que tiene que contener el corazón y el arma del poeta. Sino también por la puesta en marcha de rutas lorquianas. Antes no existían, la provincia sí las tenía y el ayuntamiento se incorpora para destacar aquellos espacios donde se inspiró el poeta y donde su vida y también los últimos días y su muerte constituyen uno de los espacios de mayor interés a nivel nacional e internacional. Sería corto de mira el quedarnos solamente en un ámbito territorial, nacional y provincial. Por eso ya existe un trabajo con distintos países en los cuales se imprenaron de la obra de Federico García Lorca para hacer también un espacio de promoción permanente en otras ciudades y en otros países en los cuales Federico pudo desarrollar su obra. Eran las palabras del alcalde de Granada, Francisco Cuenca. Se inauguraba oficialmente el expositor de Granada en la feria de turismo donde el presidente de la Diputación de Granada y el presidente del Patronato Provincial de Turismo de Granada, José Entrena, junto al diputado de Turismo Enrique Medina, hacían públicos los datos de turismo en la provincia de Granada con un crecimiento del turismo extranjero que crece tanto en turistas como en pernoctaciones reforzados por el crecimiento de los vuelos internacionales y el despegue del aeropuerto. Demanda extranjera que ha crecido evidentemente gracias al magnífico trabajo que se está haciendo desde la mesa del aeropuerto con la consecución de nuevos vuelos internacionales para nuestro aeropuerto que evidentemente ha supuesto que se incremente el visitante extranjero en nuestra provincia con un incremento del 3,71% de visitantes y en pernoctaciones el 4,14%. La demanda española, por el contrario, no ha tenido un buen comportamiento en este año pasado 2017, aunque las estancias, las estancias, las pernoctaciones crecen ligeramente. En esta primera jornada de Fitur, una de las ferias más importantes de turismo del mundo, junto con la World Travel Market de Londres y la ITB de Berlín, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha presentado las actividades de la capital y ha hecho balance de los datos de turismo en Granada. Por un lado, hay un incremento en determinados ámbitos del año, especialmente en este último mes, en el entorno de otoño y la Navidad, donde ya hay datos que auspician sobre todo un futuro muy potente en la media de pernoctaciones, llegando incluso a superar en algunos momentos el 3,5% de media de pernoctación. Hay unos datos magníficos, sobre todo, por primera vez, a nivel local, se supera el número de visitantes en las oficinas de información municipal, el número de visitantes de fuera. Nos indica que viene más turismo internacional. Y sobre todo hay una parte fundamental. Creo que hay una alianza estratégica en el ámbito provincial, en el ámbito, sobre todo, de los profesionales y sobre todo el ámbito institucional. Granada y su comercio también han querido acercarse al resto del mundo. Sobre todo, aquellos comercios tradicionales, los de toda la vida, se identificarán con una placa para que los visitantes extranjeros sepan que en estos establecimientos se habla inglés. Es el programa Granada Tourist Friendly Thinking of You. Queremos unir el turismo con ese comercio tradicional. Para ello, todos aquellos comercios que se unan a este proyecto, deberán acreditar que tienen capacidad para asistir a sus clientes, al menos en inglés, un inglés que sea suficiente para comunicarse con ellos, que van a prestar una serie de servicios como son el Tax Free, o que también van a dar una información turística básica a ese turista que llega a su establecimiento junto con los planos que podamos editar desde el ayuntamiento. Como ya ocurriera el año pasado, Granada también ha presentado la Noche en Blanco, una noche que tendrá a Lorca y a Falla como grandes protagonistas con los que se quieren superar los 200.000 asistentes de 2017, con novedades como una jornada previa por los barrios de la capital. Y a partir del lunes estará todo en redes para que sea la programación lo más amplia posible y lo más participativa posible. Toda aquella persona, aquella empresa que crea que puede ofrecer algo a la Noche en Blanco, tiene las puertas abiertas. Además de la Noche en Blanco, Granada también quiere mostrar en Fitur su capacidad para ser la capital cultural europea en el año 2031. Y uno de sus atractivos, uno de sus grandes atractivos, es el de ser una ciudad de cine. Un gran plató natural, en el que el patrimonio de la humanidad, que es Alhambra y Albaicín, junto a sus monumentos, convierten a Granada en el espacio idóneo para rodar cine, series de televisión o documentales. Nosotros estamos convencidos de que Granada tiene que ser un destino de cine internacional, de producciones cinematográficas y también un referente a nivel de producción. Tenemos unos festivales de principal nivel y de nivel internacional, como Jóvenes Realizadores o Cine del Sur, que hay que poner en valor y que podrían ser también un atractivo turístico más. Y creo que, bueno, este año nos hemos querido centrar en esa Granada de cine con nuestro embajador Tadeo Jones. Precisamente el cine volverá a estar presente en Granada, de la mano de Granada Paradiso, que cambia de fecha hasta el mes de octubre. Así, con la premisa de un festival cada mes, la capital ofrecerá una oferta cultural única en España, en la que poesía, magia, tango, jazz, música, cine, guitarra, sumarán motivos para venir a Granada y romper la estacionalidad. Granada se ha convertido en estos años en la ciudad de los festivales, festivales nacionales e internacionales que impregnan durante todo el año. Cada mes hay una cita de primer nivel nacional e internacional en torno a la cultura, sea el jazz, sea el teatro, sea el tango, sea el flamenco, sea la guitarra. Cada mes hay una cita de primer nivel internacional en nuestra ciudad en torno a la cultura. Y damos razones para que se quede más tiempo en nuestra ciudad, a través de una magnífica agenda cultural, a la cual he hecho referencia, y a través de una magnífica gastronomía. La buena gastronomía, y es curioso que hayamos tardado tanto en hablar de gastronomía, también está presente en Fitur con la presentación de la Carta Gastronómica Granadina. Por primera vez, y de la mano de la Federación de Hostelería y de los profesionales, yo vuelvo a reiterar el agradecimiento especialmente a la Escuela de Hostelería, nos hemos dotado de algo que no existía antes. Cuando uno va a una ciudad lo primero que pregunta es ¿qué se come aquí? ¿Qué es lo típico de aquí? Pues lo que hemos querido hacer es plasmar en una carta, una serie, un número, hasta 25, pensar en el remojón granadino, en la sopa de maimones, en la olla San Antón, en el choto al ajillo, en lata de cordero, en la tortilla de Sacromonte, en los piononos, en los pestiños... Eso solo se hace en Granada. Con este buen sabor de boca terminamos la primera jornada de Fitur. Nosotros, Roberto Alcántara en la cámara y la edición de imágenes, y quien les habla, Pedro Pablo López, en el micro, y rezando para que el ordenador no falle mañana, volveremos para contarles todo lo que haya ocurrido durante la Gala Gastro Rock Granada. ¡Adiós!